¡Aplausos! 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 Tal vez, por lo que fue, pero ayer, nos cuesta tanto ceder. Señor, eso nos duele a aprender, eso nos duele a aprender. ¿A dónde vamos a parar, a la mano, con esta leyenda y las hordas de mí? Tenemos lejos a la humildad, y vamos a dar intimidad, de nuestras almas en tu enorme luz. ¿A dónde vamos a parar, a la mano, con esta leyenda y las hordas de mí? ¿A dónde vamos a parar, a la mano, con esta leyenda y las hordas de mí? ¿A dónde vamos a parar, a la mano, con esta leyenda y las hordas de mí?